¿Qué es la teorización de la violencia? Había copiado una de las partes con que se presenta esta segunda parte donde dice el estudio de las posibilidades de aportar o amortiguar la violencia extrema prestando atención a los factores específicos que pueden intervenir en ella y reconstruir el lazo social. ¿Por qué lo digo? Porque en lo que a mí me interesa presentarles en la escuela de hoy es en relación con las nuevas tecnologías en especial haciendo hincapié en las biotecnologías cómo estas por un lado han producido efectos, digamos, beneficiosos en vías de restaurar, por ejemplo, estados de salud o ciertas combinaciones genéticas afectuosas que a su vez producen en aquellos que portan esa combinación genética afectuosa enfermedades, digamos, muy dolorosas. Entonces uno, en ese campo de la biotecnología que se está trabajando uno diría, bueno, qué mejor que sigamos por este camino tratando de afianzar nuevas técnicas y nuevas prácticas para evitar el sufrimiento. O sea, creo que ninguno de nosotros dudaría con respecto a ese propósito. Pero por otro lado también es cierto que esas nuevas prácticas biotecnológicas que están dentro de un panorama más amplio de avances tecnológicos en general que están en el ámbito de la informática, la biología sintética, la nanotecnología, por ejemplo entre otros, no pretendo hacer una vista exhaustiva también nos encontramos con efectos impredecibles acerca de su aplicabilidad no porque en sí mismo sea dañosa sino porque muchos de los efectos a largo plazo obviamente no están contemplados por el estado de conocimiento actual. Y después está el otro caso de efectos que puede ocasionar que si bien no es por falta de conocimiento acerca del futuro de cómo pueden ser utilizados ya en sí misma tienen ciertos riesgos su aplicabilidad. Y para tratar de aclarar el asunto, sobre todo por lo menos despierta preocupación y necesidad de reflexionar todas las veces que esas prácticas biotecnológicas puedan por ejemplo modificar, alterar el genoma humano. A todos alguna vez en las lecturas que realizamos entramos en conocimiento de determinadas técnicas por ejemplo hay una que es bastante conocida que tiene las siglas C-R-I-S-P-CRISP-9 esas son las siglas también llamadas tijeras genéticas que ese sería el nombre más que nos facilita la comprensión en el sentido de que es una práctica que permite cortar ciertas cadenas de genes tratando de, justamente en ese corte sabiendo que el sujeto es portador de una enfermedad genética muy dolorosa tratar de evitar esa secuencia defectuosa para hacer la vida, digamos, posible con calidad de vida. Evidentemente esta práctica que por ejemplo el año pasado me parece recibió el premio Nobel dos mujeres investigadoras que perfeccionaron ellas no inventaron la técnica sino que lo que hicieron es perfeccionarla su aplicabilidad y recibieron el premio Nobel en medicina o en biología. Entonces claro, nos dice el que hayan recibido el premio Nobel es un reconocimiento sobre la orientación de las investigaciones o sea, es un muy buen reconocimiento decir, bueno, las investigaciones deberían seguir por este lado. Entonces a la luz de estos y otros cuantos descubrimientos como es la secuenciación completa del genoma humano que se realizó hace unos años y con esta nueva técnica claro, los límites de lo que digamos permitido se va corriendo en el sentido de que ahora es posible intervenir en aquellos aspectos del humano que hasta el momento había dificultades, obstáculos de todo tipo en que ni siquiera se pensaba que se podía hacer eso. Y bueno, el motivo del tema este dentro de un seminario de posgrado que tematiza y teoriza sobre la violencia es pensar si de alguna manera ya desde una cosmovisión del siglo XVII en adelante que tiene que ver por ejemplo con la célebre frase de Bacon saber es poder que es el creador de lo que sería el empirismo moderno bueno, si este modo de intervenir en la naturaleza bueno, si no podría ser entendido con ciertos recaudos por ejemplo, en un tipo de contrariar a la naturaleza o dicho en términos ya mucho más claros violentar a la naturaleza de hecho Bacon no lo decía en estos términos pero decía algo así como si queremos dominar la naturaleza tenemos que obedecerla dice pero en este obedecerla significaba que teníamos que tener un conocimiento cada vez más pleno de su funcionamiento o sea, solo podemos dominarla si la conocemos y frente a este desarrollo uno diría bueno al comienzo del siglo XVII a esta altura de los tiempos en que este conocimiento no solamente tiene que ver con lo que entenderíamos por naturaleza en un sentido muy llano en nuestro entorno pensar que ya podríamos intervenir en nuestro genoma en nuestra naturaleza más íntima digamos como especie como individuo bueno, nos enfrenta a una situación dilemática alguien lo podría pensar esa es la mayor violencia porque estaríamos modificando a la especie tal como es o algunos otros podrían pensar no lo es es más de lo que venimos haciendo que ya fue preanunciado de distintas maneras lo único que ahora se ha corrido se ha corrido mucho más el límite mi posición con respecto a esto yo les adelanto no es que voy a en esta en esta charla que quiero mantener con ustedes a interactuar después entender ya por un sí o por un no o sea, creo que es una cuestión ante todo problemática que inclusive para muchos filósofos que se dedican a este tema es el tema por ejemplo un filósofo que yo les di por lo menos uno de los textos ética perdón técnica, medicina y ética de Jan Jonas pero uno de los textos más conocidos del principio de responsabilidad Jona justamente dice bueno ahora no la cito literalmente porque no la recuerdo de memoria la cita pero dice es como que la primera vez podemos entrar en la melodía que es la vida humana la melodía como la combinatoria acá la combinatoria genética acá como si fuera una melodía las notas de esa melodía que nos constituyen él inclusive dice quizás es la única en todo el universo se atreve a decir y por otro lado dice y sin embargo estamos en condiciones de hacer eso pero él dice que la filosofía todavía no lo está dice es como que la filosofía se enfrenta por primera vez a su primera tarea cósmica lo pone en esos términos de buscar como un nuevo orden claro y en esa preguntarse sobre si la filosofía está en condiciones en el caso de Jonas dice bueno va a tener que armarse para esa su primera tarea realmente contundente y justamente en el libro que les había puesto como una selección para orientar él sería la aplicación del principio de responsabilidad y donde él de vuelta se refiere a la filosofía y que este es uno de los temas que quizás no se han tomado con demasiada atención todavía o sea la posibilidad misma de que lo humano sea modificado por los mismos humanos o sea la especie modificándose a la luz de la ser humana al nivel de conocimiento que hemos llegado y esto también es cierto nos lleva a preguntarnos qué es lo humano porque si una de las condiciones que se están dando es la posibilidad de modificación o sea si ya nos nos estamos preguntando qué hacer con esto es porque lo podemos hacer y por lo tanto la pregunta vendría un tipo de pregunta que no podría hacerse es qué tipo de criatura es el humano que entre sus posibilidades le cabe modificarse a sí mismo modificarse a sí mismo a partir de su de su propio hacer ¿no? o sea que el poder hacer o estar en vísperas de la modificación vuelve sobre una vieja pregunta que uno diría la pregunta antropológica que es lo humano porque si justamente estamos en los umbrales de poder modificar lo humano es porque nuestra misma concepción de lo humano cabe ello de hecho está pasando por una cuestión de facto ¿no? entonces vuelve sobre esa esa pregunta que es una pregunta capital ¿no? inclusive yo volviendo cuando preparaba esta charla que también está en la en la bibliografía de lo que vengo trabajando de una filósofa italiana de origen pero creo que vive en Australia que se llama Rossi Braidotti Braidotti con doble T Rossi con ese simple donde he escrito sobre el poshumanismo y el último libro que yo estaba chequeando recién era el conocimiento poshumano y ella empieza que es interesante la primera página como introducción refiriéndose a esas situaciones que tenemos de continuo en que para suscribirnos mediante las redes a algún tipo de actividad nos preguntan si somos o no robot no soy un robot yo recacha ese que uno tiene que contestar si es un robot entonces dice Braidotti muy inteligentemente dice tengo que demostrar que no soy robot lo cual a su vez me lleva a preguntarme de otra manera que es lo humano porque acá me está diciendo que tengo que demostrar al sistema informático que está también interesante lo que dice ella tengo que demostrar al sistema informático por el cual ingreso que yo no soy parte del sistema informático ¿no? eso está está bueno que el mismo sistema informático no está autoengañándose y sin embargo esto de demostrar que no soy un robot a un sistema informático para entrar dentro de algún tipo de actividad vuelve dice nuestra autora sobre el asunto de que es lo humano que me pregunte un sistema informático eso me pareció como interesante como así motivación para este asunto bueno ella después sigue que yo algunas cosas comentaré sobre el asunto entonces me parece más que interesante muy interesante para ser frívolo ¿no? esta posibilidad que se nos abre a llegar a cambiar la propia especie inclusive autores como Rossi Braidotti y otros y otras refieren a que estamos así como hemos llegado por evolución natural al estadio homo sapien o el más conocido homo sapien digamos habiendo pasado por otros estadios antropoides sin ir más lejos por ejemplo el del Neard por decir algunos nada más pero estaríamos todos perteneciendo hoy a la misma especie biológica homo sapien dice así como azarosamente y en forma contingente hemos llegado a este estadio ¿por qué no continuar? ¿por qué pensar que este estadio es el último? ¿no? o sea ¿qué razones deberíamos tener para pensar que este estadio fuera el último? justamente porque no hay necesariedad ese es el asunto interesante también porque se supone que por evolución natural no hubo necesariedad de arribar a este estadio podríamos haber estado como podríamos no haber estado ¿no? eso también entonces ahí la pregunta que se hace es bueno ¿y por qué no continuarlo? pero esta vez no por evolución sino por evolución dirigida o sea ¿qué quiere decir? por tecnoevolución o sea así como hemos arribado a este estadio vuelvo a decir en forma contingente y azarosa y bueno con nuestras prácticas biotecnológicas teóricas conceptuales y simbólicas quizás también podríamos seguir intencionadamente esta vez ya no por azar bueno arribando a un estadio después de lo humano esto es lo llamado de lo pos humano que que hablan los autores como Rosy Bailotti ¿no? donde les adelanto pos humano quiere decir para lo menos para algunas corrientes quiere decir humanos y no humanos o sea no quiere decir terminar con la especie o por lo menos no no es tan clara esa esa aceleración pero sí vernosla en una relación distinta con respecto a nuestra condición humana como una condición más dentro de la evolución natural donde nos las vemos con otros integrantes que son también los llamados no humanos y dentro de los no humanos encontramos no solamente los que nos imaginamos animales plantas rocas sino también lo que hemos creado o sea los artefactos tecnológicos o sea que convivimos con ellos y quizás esta idea del poshumanismo me estoy adelantando porque después voy a ir antes voy a pasar por otros temas esta idea del poshumanismo en principio por ejemplo el de Rossi Brailotti es decir bueno esto nos lleva a reformular nuestro posicionamiento teórico metafísico en relación con los otros integrantes del mundo en el cual formamos parte no solamente lo que se encuentra en él sino también lo que hemos inventado entonces estas condiciones que por un lado resultan ella dice no lo piensen tampoco como una distopía futurista en su texto no pensado en ese tema sino como una nueva reformulación volver a reformularnos esta vez animándonos a reformularnos desde una instancia que para muchos puede resultar muy escandalosa como pensar pensarnos ya como un estadío un estadío que va cambiando y modificándose y que según estos autores consideran como que sería beneficioso porque nos reubicaría de otro modo en relación con los otros esto tiene consecuencias para adelantarles por respecto a cómo abordar la crisis ecológica por ejemplo lo que estamos haciendo hoy día con el planeta al vernos un miembro más del planeta junto con otros bueno por lo menos con ese propósito entonces bueno a raíz de de estas de estas temáticas es que como que se actualiza nuevamente y de un modo yo diría disruptivo que es lo humano de nuevo vuelvo a decir a partir de la potencialidad que podemos dejar de ser y y como una perspectiva que no es de ciencia ficción sino que es una perspectiva que no está tan lejana en el tiempo como dice Rossi no es una distopía esto sino que es algo que podemos llegar a visorar y no está tan lejos con respecto a lo que yo les decía hace un rato de los de la de la incorporación de prácticas dentro del genoma humano uno podría decir bueno pero hubo modificaciones en el genoma y que no producieron ninguna trastoque o no va a producir ningún trastoque en la especie el problema ahora es que el el ingreso a ello al genoma es a través de lo que serían las células germinales esto no es un curso de biología obviamente que lo va a hacer pero las células germinales son las que tienen que ver con los gametos con los que tienen que ver con la reproducción o sea los óvulos y los espermatozoides o sea que las modificaciones serían a ese nivel y claro si son a ese nivel son heredables o sea no es la modificación del genoma de un individuo que queda solo en él y que no ha tocado sus células germinales sino esta posibilidad de también tocar sus células germinales o sea que sus herederos sus descendientes mejor dicho justamente transmitirían esta modificación entonces ahí se vuelve de vuelta se vuelve el asunto problemático para cualquiera de nosotros porque ingresaría una diferencia en ciertos miembros de la sociedad que sería biológica y no una diferencia como sabemos de otros tipos de diversidades sino diríamos que en este caso es una diferencia no digo más como esencialista porque no es una cuestión de esencia pero sí una diferencia bastante notoria en cuanto a las posibilidades que tengan esos individuos de ser excluidos por ejemplo de adquirir determinadas enfermedades o por ejemplo ¿no? hasta ahora porque alguien podría decir bueno pero esto ya sucedió por ejemplo la evolución natural esa de la cual dice uno bueno es la de la justicia del azar donde esas modificaciones fueron contingentes ha producido cierta diferencia por ejemplo hay ciertos individuos de determinadas poblaciones que tienen una modificación genética y que adquieren por ejemplo una enfermedad que es muy propia del Mediterráneo que capaz que le escucharon nombrar que es la talasemia que es un tipo especial de anemia que tienen los que viven en esa zona pero sin embargo esa diferencia los vasos inmunes a contraer la malaria ¿no? o sea tienen como una defensa extra contra la malaria contra contraer la fiebre y la malaria bueno eso es por evolución natural o sea estudiado en determinadas poblaciones me encuentro con esas potencialidades bueno acá el tema y que vuelvo a la otra cuestión es que no sería por evolución natural sino por explícitamente una intención de transformar eso bueno ¿qué es lo que ha pasado? así como descripción que doy en el mundo esto ya se ha hecho hay un caso bueno no me acuerdo muy bien el apellido del científico investigador chino que hace unos años como que se fumó la información digamos porque no fue una información así pública a nivel mundial sobre la gestación de tres niños que tenían ya modificación genómica y esa modificación genómica nos hacían inmunes a estos chicos individuos a contraer el SIDA bueno esto fue muy controversial se imagina porque no era lo permitido de realizar pero fue realizado luego en un congreso creo que no fue tan tan secreto hubo un congreso donde este investigador con su equipo se presentó y dio los resultados de esta concepción y de estos nuevos individuos pero luego bueno tuvo toda la crítica totalmente razonable y sensata de la comunidad internacional a nivel salud sobre esta sobre esta aparición de estos individuos y sobre lo que esto implicaba porque es heredable después bueno seguía un poco más las historias de este investigador bueno creo que fue recluido tuvo una serie de penalizaciones porque no estaba dentro de lo esperable que que lo que se hiciera pero creo que ahora está en libertad y no sabemos en qué está trabajando ¿no? y tampoco se sabe la identidad obviamente de las niñas ¿no? pero parecía que hay una fuerte una fuerte evidencia de que esto ya ya ha sucedido bueno entonces ahí venimos sobre esas diferencias biológicas conocemos muchos tipos de diferencias sociales políticas culturales históricas religiosas y todas las que a usted se le ocurra pero ¿qué pasa si podemos concebir unas diferencias biológicas y que no son por azar ¿no? no por evolución natural sino es profesor realizado bueno esto vuelve de nuevo sobre muchísimas cuestiones disparadas muchísimas cuestiones regulativas normativas éticas pero sobre todo esta noción que es la que a mí me interesa entonces ¿qué es ser ser humano? ¿no? ante las posibilidades ciertas de estas modificaciones antes de pero quería presentarles ¿no? la problemática sobre lo que a mí me está interesando en este último tiempo volver a preguntarme sobre qué es lo humano y volver a la pregunta significativa que les dije qué tipo de criaturas somos que entre nuestras potencialidades o posibilidades cabe dejar de ser lo que somos porque a su vez esto nos lleva de vuelta sobre la pregunta sobre la condición humana y claro uno rápidamente a partir de estas relaciones uno dice bueno pero toda posibilidad que se concretiza se transforma como en una nueva naturaleza o sea en el sentido de que es ya lo realizado lo que está y por lo tanto en lo que de alguna manera se convierte en una cuestión de derecho casi o sea que estamos ante los umbrales de naturalizar ciertos cambios y que esos cambios terminan siendo un derecho entonces acá el asunto es justamente esa capacidad de que cada nuevo cada modificación de las condiciones produce un nuevo condicionamiento y ese condicionamiento vuelvo a decir se naturaliza se considera como una nueva naturaleza o una sobrenaturaleza este problema acerca de que el humano también volvería sobre otro asunto acerca de que es lo natural ¿no? o sea ante ya la posibilidad de modificar uno querría como investigador decía bueno pero ¿dónde está lo natural originario para poder medir las modificaciones que se vienen realizando tanto para explicárnosla para justificarlas o para evaluarlas éticamente entonces ahí la cuestión de que es lo natural a sabiendas que todo aquello que provocamos como modificación se vuelve a naturalizar y se convierte en una naturaleza nueva de la cual partir y partir como un derecho a partir del cual modificamos una subsiguiente etapa ¿no? entonces eso es muy interesante porque si uno quisiera de alguna manera describir el asunto uno diría bueno no voy a estar por las concepciones esencialistas del humano ¿no? ni por esencia ontológica o metafísica ni tampoco por esencia digamos biológica por lo menos no en el sentido fuerte entonces ahí uno se ve con una cierta poría de que somos el resultado de lo condicionante condicionado continuamente ¿no? de la posibilidad que inauguramos y que esa posibilidad que es inaugurada se transforma en una cuestión que vuelve a constituir una naturaleza nueva entonces también ahí nos vamos a encontrar con distintos tipos de filósofos pensadoras que terminan diciendo bueno nuestra condición en realidad es dicho de distintas maneras es que somos por ejemplo para un autor muy un filósofo bastante dejado de lado hace mucho tiempo por ejemplo Ortega y Gasset en los años 30 escribe que somos bioartefactos lo cual es muy interesante porque nos recuerda la idea de la hibridez ¿no? de que somos seres híbridos y siguiendo con otro término que acuñó que lo hizo famosa Ortega el otro que también me parece muy motivador es que somos centauros ontológicos ¿no? es la idea de esa idea de hibridez ¿no? el centauro es una mezcla ¿no? es una combinatoria y en el caso del ontológico estaría dada por esa doble naturaleza si podemos hablar de esa en el sentido de una naturaleza heredada por biología o sea porque tenemos un sustrato material somos cuerpos en el espacio ocupando un lugar en el espacio pero por otro lado también eso que hacemos con nosotros y que constituye esa otra naturaleza dar mucho para que hablemos sobre ese asunto pero por ahí sería más el motivo de otro de otro curso porque ahí se juega esta idea por lo menos en Ortega que es traerlo de nuevo de los años 30 hay un texto que es muy conocido que se llama la meditación sobre la técnica donde justamente en relación con la meditación de la técnica medita sobre qué es ese sujeto que a su vez se crea una sobrenaturaleza esta pero no acabamos solo con eso porque hace un rato yo les dije bueno lo que no podemos olvidar es que somos un sustrato biológico tridimensional con determinadas características o sea el tema de la corporeidad que nos va de suyo y ahí nos encontramos con las muy lúcidas reflexiones por ejemplo de Bernardo Pontí sobre el tema de la corporeidad entonces la corporeidad que en algunas visiones esencialistas fueron dejadas de lado en la filosofía antigua vuelven a tener una entrada más que contundente en el sentido que somos ante todo un cuerpo con determinadas características por lo cual y gracias al cual percibimos el mundo y percibimos a los otros o sea nuestra caracterización de conocimiento viene mediada porque somos lo que somos corporalmente biológicamente inclusive uno se animaría a decir si hubiésemos sido el lugar de lo que somos delfines que hablamos de los delfines que son tipo de mamíferos inteligentes con tipo lenguaje según cuentan los que se dedican a su zoología que conocimiento hubiésemos elaborado que mundo de la vida tendríamos y a su vez que filosofía y ontología esta idea de de vernosla con este asunto que no se diluye ¿por qué lo digo y por qué ahora pasé por la corporeidad? porque justamente los avances biotecnológicos tienen uno podría decir como banco de pruebas esa corporeidad ¿no? desde lo que uno considera poniendo al tema de la violencia que no violentan sino que restauran estados de salud perdidos piensen toda la medicina o la salud pública las campañas de vacunación el acceder a agua potable el uso de los residuos cloacales la mejor distribución lo cual ha afectado en grado sumo a la salud a cierta calidad de vida de las poblaciones eso tiene que ver con desarrollos biotecnológicos más que biotecnológicos tecnológicos entonces uno dice bueno la corporeidad para la tecnología la medicina la ciencia ha tomado esa corporeidad tanto individual y metafóricamente colectiva para mejorar esas condiciones o esa calidad de vida y uno diría bueno esto esto lo vemos uno de los efectos sobre esto que a todos se nos puede venir a la mente en este momento es la mejor calidad de vida y la mayor cantidad de años de vida o sea como esto ha digamos intervenido en forma positiva si vemos que hay un valor positivo que viene más y mejor como ha modificado también términos de vida de tal suerte que si uno lee las estadísticas de distintos tipos de estadísticas a nivel mundial se encuentra que la media es 75 años estadísticamente pero que sabemos que también este límite se va corriendo porque encontramos gente muy saludable con muchas propuestas de futuro no solamente en el sentido de desafíos que no pudo hacer en su juventud y que retoma si puede sino nuevos y que se produce eso un alargamiento cualitativo de la vida cualitativo y cuantitativo de la vida entonces uno se pregunta esto gracias a que primero a lo que serían políticas de salud pública generalizadas y después también en casos puntuales políticas que tienen que ver con mejoramiento de las condiciones de la vida a través de los años o sea el tratamiento de la vejea la gerontología por ejemplo entonces claro uno vuelve sobre este asunto donde si uno esto lo extrapola por ejemplo lo que ha leído Jonas por ejemplo si uno lo extrapola esto diciendo bueno los últimos desarrollos en medicina dicen algunos en medicina dicen que en realidad la vejez no es el destino así inapelable de nuestro de nuestro desgaste a nivel de cuerpo biológico sino que es una enfermedad piensen que si es una enfermedad si es tratada como una enfermedad se puede curar o al menos se pueden paliar sus efectos negativos esto no sería tampoco pensar en una inmortalidad pero de alguna manera correr los años por lo menos los años con calidad de vida entonces ahí cuando uno dice la vejez es una enfermedad está cambiando también una concepción de lo humano digamos fuertemente porque tiene que ver con la finitud y la mortalidad o sea no por nada por ejemplo un filósofo como Hayek dice el hombre es el ser para la muerte el mismo Jonas está de acuerdo con eso también que es un ser para la muerte pero qué pasa de vuelta si ese límite se corre o sea no porque se adquiera la importabilidad pero si se puede ir corriendo con sustituciones por ejemplo de órganos a partir de que ellos se van desgastando tanto artificiales como de donantes claro de vuelta vuelve el asunto desde otro ejemplo y uno podría dar muchísimos ejemplos seguramente se les ocurrirían ahora a ustedes sobre entonces ese corrimiento que se caracteriza como una nueva naturaleza o que forma parte de nuestro ser bifronte o lo que decía hace un rato sobre la idea del bioartefacto continuamente intervenido uno diría ¿y por qué no? porque la pregunta no sé a algunos por ejemplo cuando yo les digo ¿y por qué no? ¿por qué no desear eso? hay algunos cuando manifiesto esto que como que se ponen mal y dicen no porque las cosas son así de hecho yo a veces lo hablé con médicos y los médicos me dicen no una persona tiene una cantidad de vida no puede vivir más y por ejemplo hace unos años yo hablaba con un médico que es muy bueno en lo suyo autorritó la aritmología y que tenía su mamá muy viejita de ochenta y pico de años y que las conversaciones que por ahí teníamos dicen no mi mamá ya tiene que morir ojo lo decía bien no pensando en un mal hijo sino diciendo bueno no tiene intereses nuevos no tiene proyectos lo natural era que cumplir el ciclo de vida a mí me parecía terrible o por qué tanta certeza con respecto a eso entonces bueno y eso del campo de la medicina entonces ahí vuelve otro asunto que yo ya lo dije de distintas maneras alguien que desde la medicina habla así es porque tiene una concepción de lo humano y por lo tanto lo aplica y no tiene distancia porque lo hace con su madre dice no y él inclusive no es que sea egoísta sino que dice con respecto a a mí mismo yo sé que entre cinco años tengo calidad de vida y no muero o sea con una total no sé si ojo no sé si en una forma irónica creo que no lo decía en forma auténtica entonces pues el asunto este si la medicina la salud pública y distintos estamentos que deciden en cuanto a prioridades de quienes recibir determinadas medicaciones medicamentos el problema de la autonomía también a determinada edad o por determinadas circunstancias se pierde la autonomía que es ser dueño de sí entonces eso también que está reglamentado jurídicamente en algunos casos bien en otros no tanto o en algunos que son críticos uno vuelve sobre la pregunta lo que está detrás de acá es ¿qué entienden por lo humano? lo humano en un sentido pleno quiero decir en el sentido bueno ¿cuánto se puede vivir? ¿con cuánta autonomía? ¿con qué calidad? ¿a quién se le tiene que priorizar determinadas intervenciones? ¿a quién no? porque ya pasó o sea su vida ya no tiene digamos ningún objetivo nuevo para el cual mantenerlo esto no quiere decir que no considere en esto que estoy hablando prioridades de tipo económicas que siempre hay que fijar prioridades eso es cierto que los recursos siempre son escasos recursos escasos para algunos y para otros no también lo sé pero igualmente a pesar de todo eso a mí siempre me da vuelta y no me da pero acá hay algo que se entiende como qué es lo humano y qué se le puede permitir y qué es lo que puede dejarlo de lado y bueno las cosas son así y la mejor forma de entenderlo es decir bueno es así por naturaleza y acá viene digamos este refugio que parece un refugio bastante no comprometido decía bueno las cosas son así por naturaleza es lo natural morirse es lo natural enfermarse es lo natural ser resultado de una lotería genética defectuosa entonces ahí también es interesante porque el tema de lo natural y lo artificial ¿no? lo natural y lo artificial en estos temas que van surgiendo y se van implicando de distintas maneras es la cuestión bueno es como que le tenemos más confianza a la justicia natural a lo que fue por azar que a la que nosotros ojo no es que soy inocente a la que nosotros intencionadamente podemos determinar para intervenir o sea lo natural es digamos la justicia magnánima donde no hay intencionalidades y por lo tanto se lo considera en cierto sentido buena aun cuando sus resultados en algunos casos tenga sujetos que son víctimas de esa lotería genética y acá viene el otro problema que es lo que les estaba ¿qué pasa ahora cuando se puede instaurar en algunos casos por ejemplo restablecer un orden que había sido perdido por esa lotería genética? ¿acá qué pasa con el tema de esa supuesta justicia distributiva? ¿no? porque vuelve sobre muchas cuestiones ¿no? sobre la cuestión ética evidentemente sobre este asunto y la idea de que mejor dejemos a lo natural que actúe el lugar aunque ya no es posible ojo ya no es posible hace un rato dije que ya no podemos ni determinar que es lo natural original aunque ya no es posible como si fuera el reaseguro de que ahí no va a haber desigualdades ¿no? entonces ahora la responsabilidad la tenemos nosotros o digamos de otra manera el balón está en nuestro campo de juego digamos y a ver qué vamos a hacer con eso ¿qué panorama se abre? y acá vuelve el asunto sobre Jonas porque uno dice Jonas mirando a la filosofía y como filósofo dice esta en realidad no está preparada porque es su primera tarea cósmica ¿no? volviendo sobre el asunto de este orden de este nuevo orden que estamos instaurando nosotros para nosotros y a su vez junto con estas cuestiones también ¿cómo va a dirimir límites un individuo o colectivo de individuos que se ven modificados ellos mismos por lo que hacen? porque no es como no hay un reaseguro de decir bueno me quedo acá y miro los cambios y evalúo cuáles son buenos o cuáles son peligrosos o riesgosos sino que el mismo sujeto que está evaluando estos asuntos está siendo objeto de modificaciones o ha sido objeto de modificaciones o sea está siendo ya modificado esto de la de la doble naturaleza ¿no? o sea que el que evalúa o discrimina ya se sabe objeto en un sentido no peyorativo se sabe ya materia de modificación y ha sido también materia de modificación cuando uno empieza a ver entre lo que pueden ser técnicas o prácticas terapéuticas por un lado prácticas de mejoramiento todos hemos sido materia de prácticas terapéuticas sin ir más lejos las vacunas y con respecto a las vacunas aunque es un asunto ya bastante difundido a pesar de las controversias de los grupos antivacunas pero a pesar de eso su extensión es tal que hay determinadas enfermedades que se han eliminado de la historia de la humanidad sin ir más lejos la viruela aunque cada tanto aparece en algunos casos pero durante mucho tiempo la viruela ya no había ningún caso de viruela o sea la intervención de antivacunas en nuestros ascendientes produjo que los descendientes no tuvieran más esa enfermedad y otras tantas en la tuberculosis en algunos países digo no porque no no en todos entonces hay uno dice este tipo de terapia que restablece o restaura o evita perder la salud queda como en una especie de limbo si es de terapéutica o de mejoramiento en el sentido que modifica el sistema inmunológico las vacunas vieron introduce justamente ese elemento para que nuestro sistema inmunológico esté en condiciones de reconocerlo y poder evitar lo que serían los riesgos más terribles de la enfermedad de contraerla sin tener defensas entonces bueno algunos dicen bueno pero esto está provocando también una diferencia por lo menos a nivel del sistema inmunológico de las poblaciones que han accedido a esta vacunación y los que no han accedido a la vacunación por ejemplo sin ir más lejos por ejemplo hay un compañero que tiene nosotros bueno más que tiene un tapabocas ¿no? cubrebocas bueno me hace recordar el COVID ¿no? y ahí volvemos sobre el asunto creo que cuando el año del COVID o el año de la epidemia creo que tuvimos muchísima conciencia de lo que sería la intervención tecno-biológica en cuanto a la necesidad de que hubiera una vacuna lo antes posible ¿no? como que de pronto se nos despertaron todas nuestras alarmas diciendo ¿por qué no hay una vacuna? o por lo menos yo así lo pensé ¿no? y ¿por qué tardaban tanto tiempo en hacer una vacuna? entonces ahí uno ve y después estaba la distinta distribución en virtud de las políticas de salud pública con respecto a quienes accedían a la vacuna y quienes no y las prioridades que se tenían ¿no? entonces ahí creo que era un ejemplo bastante bastante interesante sobre el comportamiento de las políticas de las poblaciones y también de los individuos interesados o no en ese conocimiento que muchas veces nos resulta como ajeno ¿no? como que no muchas no pasa por la cotidianidad del día a día ¿no? entonces ahí tenemos un buen digamos situación experimental casi que muchos la han evaluado y siguen reflexionando en libros sobre qué pasó ¿no? y en cuanto sobre ciertos asuntos que son asuntos que tenían que ver con las libertades individuales el papel nuestro en relación con los otros y el perjuicio que podríamos causar si no nos cuidábamos bueno esta idea de la inmunidad de rebaño que se dice ¿no? lograr la inmunidad de rebaño después de una de las vacunaciones entonces creo que bueno todo esto es como que vuelve sobre sobre el asunto en este caso de las vacunas que yo les decía parecía más que claro que es una es una es terapéutica y no de mejoramiento pero sin embargo incide en ciertas desigualdades de aquellos que tienen la vacunación en tiempo y forma de los que no la tienen porque los que no la tienen corren corren serios riesgos de morir por ejemplo entonces eso atañe al asunto entonces de ahí que la clásica división que hacen las tecnologías entre terapias de mejoramiento y terapias terapéuticas tampoco como todas las cosas queda un deslinde o una frontera tan clara las de mejoramiento en general como su nombre lo indica no son para restablecer un estado de salud perdido sino ante todo para potenciar habilidades que ya se poseen entonces eso trae otros asuntos que son bastante problemáticos y que muchos diríamos con cierta argumentación que no son necesarios que no habría un modo de priorizar recursos en aras de esa obtención de esos mejoramientos cuando el asunto es en realidad el terapéutico y lo de la salud pública pero que se están haciendo de vuelta se están haciendo y de vuelta en aquellos que lo puedan obtener en función de los recursos que tengan crea esa segunda naturaleza que cobra como cierto cierto nivel o cariz de necesariedad una cosa así más problemático más dilemático entonces estas son la serie de preguntas y cuestiones que me vienen en relación con estas reflexiones porque uno dice desde el siglo XVII y mucho antes pero por lo menos con lo que sería el surgimiento de la ciencia moderna y luego la aplicación de la ciencia moderna hubo un asunto de dominar y controlar la naturaleza pero a partir del conocimiento de sabiendo cómo funciona esto se ha extrapolado a este nivel donde la intimidad más propia que es el genoma humano puede ser trastocado ahora gracias a ese conocimiento más profundo porque no es que vamos contra la naturaleza porque también es el asunto no es que estamos contrariando una ley de la naturaleza sino lo que estamos haciendo es tomando en nuestras manos el conocimiento para modificarlo en lugar de ser por evolución natural entonces ahí está el asunto muchas veces los que hablan de estos temas dicen podemos tomar por primera vez las riendas de nuestra evolución y a mí me hace mucha gracia porque tomar riendas es como un carromato o un caballo ¿no? controlar eso ¿no? por fin controlarlo es como que la naturaleza bajo esa figura fuera como una especie de animal descontrolado al que hay que controlarlo tomando las riendas ¿no? y esta vez en forma en forma de intencional bueno y ahí nos encontramos con autores por ejemplo y ahora yendo algunas cuestiones de que me había adelantado a a Mariflor no sé con qué como ando con el tiempo porque fue todo eso me siento bien bueno en relación con esos planteos se imaginarán que ya hay posturas teóricas firmes en relación con esto ¿no? que yo lo lo voy descubriendo y los vamos descubriendo distintos tipos de textos autores filósofos ¿no? pero ya hay consolidado podríamos decir ciertas posturas teóricas yo las voy a digamos en ara de divulgarla voy a darla en una forma muy general eso significa que después cuando uno ingresa se encuentra con matices ¿por qué lo digo? porque tomando uno de las cuestiones que a mí me pareció también interesante vieron que hay un texto clásico que es el de Schiller el puesto del hombre en el cosmos y a mí me pareció interesante porque quiero leer una cita nada más de eso porque vuelvo sobre el asunto de ahora que dice él escribe el puesto del hombre en el cosmos sería está preocupado por la situación humana a inicio del siglo XX ¿no? 1910 dice los problemas los problemas que el hombre se plantea acerca de sí mismo ha alcanzado en la actualidad el máximo punto que registra la historia por nosotros conocida o sea comienzo del siglo XX ¿no? en el momento en que el hombre se ha confesado que tiene menos que nunca un conocimiento riguroso de lo que es sin que le espante ninguna respuesta posible a esta cuestión parece haberse alojado en él un nuevo de nuevo de veracidad de querer saber quién es entonces a mí cuando lo tomé me digo bueno comienzo del siglo XX este señor se pregunta este filósofo que cada vez tenemos menos un conocimiento riguroso de lo que somos y a su vez que no debería espantarnos ninguna respuesta si queríamos dar alguna provisoria al menos ¿no? y de ahí uno diría por eso uno podría decir el puesto del hombre o del pos humano en el cosmos ahora si uno lo parafrasea al texto de Machener ¿no? y con respecto a estas posiciones donde él se preocupa en este tiempo en este comienzo del siglo XX que uno diría bueno todavía estaba mucho por hacer si bien hubo cambios trascendentales al comienzo del siglo XX puedo citar por ejemplo a Freud a Einstein a Marx hay muchos autores que provocaron todo lo que tiene con la física los dos lógica física matemática pero igualmente esa aplicabilidad todavía estaba lejana o por lo menos no era tan extendida como la que hoy vemos entonces en función de ese puesto del hombre más que el puesto del humano sería del pos humano en el cosmos nos encontramos con ciertas posiciones que vienen al caso a traer acá que es una de ellas que es la digamos la más extrema que seguramente ustedes la escucharon que son la de los transhumanistas los transhumanistas son aquellos que es como que montan este caballo digamos así de esta evolución dirigida con la idea de que no hacen más que llevar al límite el humanismo lo que sería una postura del humanismo o sea ese humanismo que tiene que ver con la la entronización de la racionalidad la idea de la racionalidad que transforma el mundo y transforma a los individuos entonces ahí es interesante el transhumanismo es como una vuelta de tuerca a un tipo de humanismo este humanismo que entroniza ciertas facultades y cierta jerarquía del humano por sobre todo el resto de las de las especies y bueno los transhumanistas en realidad dirían no, no lo que estoy haciendo es realidad lo que siempre quisimos hacer que cuál es no quedar constreñidos a los lazos biológicos o sea la mortalidad la finitud sería una de las formas en que estamos sujetos involuntariamente por naturaleza y corporeidad a estos límites dejemos de estar nominados por esos lazos biológicos y comprometámonos entonces de tratar de superarlos esto haría esa formulación radicalizada del humanismo ¿no? o sea llevar esos límites de tal suerte que pueda romper el lazo biológico lo cual trastoca se imaginarán todo la subjetividad la sociedad la historia humana porque no solamente es el llevar al límite sino también pensar nuevas formas de individuación o sea ustedes se van a encontrar con algunos de ellos los transhumanistas que están en la idea de convertirnos casi en un símil informático ¿no? una cosa que no haya más la interfaz entre nosotros y la computadora ¿no? sino que tengamos un acceso directo a Big Data o sea que no exista esa hora el teclado la visualización que cada vez se va difuminando sabemos eso ¿no? en cuanto a que no necesitamos por lo menos muchos de esos editamentos ya entonces bueno digamos el prolegómeno de este transhumanismo llevado de su radicalidad sería encontrar como la hibridación perfecta hombre-máquina ¿no? lo cual se diluye de vuelta los límites entre lo orgánico y lo inorgánico por una encarnación de la carne en el artefacto o si quieren al revés el artefacto en la máquina ¿no? ahí bueno da para no muchas otras conversaciones que podamos hacer porque esto que estamos observando también tiene que ver con ciertos derroteros realizados por algunos filósofos como el caso de Simondon que Simondon es muy interesante porque Simondon observa que lo inorgánico lo inorgánico creado está puesto oh está puesto la sorpresa está diciendo que lo en lo inorgánico está diciendo Simondon lo inorgánico que ha sido trabajado como un artefacto está como replicándose el dinamismo de la vida entonces eso también es interesante ¿no? eso que creamos está tomando a determinado nivel cierta morfología o intencionalidad orgánica o sea por ejemplo los mejores artefactos que podamos crear son los que son autónomos con respecto a nosotros por ejemplo y a su vez que a mí me parecía paradójico que tengan un grado de indeterminación o sea que no sigan un algoritmo en forma mecánica y calculística sino que ingresen ellos que también tenemos nosotros la indeterminación o sea la famosa decidibilidad ¿no? como decidimos y lograr la indeterminación pues entonces vuelvo sobre esto porque eso de decir esa indeterminación está pensado también como que todo lo que vamos haciendo tiende como a a llevar esa vitalidad o a transformar lo inorgánico en un cierto dinamismo vital ojo que acá hay muchas cosas para analizar pero yo se las presento nada más bueno entonces el transhumanismo que es de lo que estaba recién comentándole tiene esta esta presunción como que nos vamos a ser más humanos si hacemos realidad esta potencialidad ¿no? uno diría desde afuera yo por lo menos diría que raro esto ¿no? es como porque sería desconocernos ya ¿a dónde consideraríamos? y tienen una por supuesto que esto está todo entronizado con un cierto liberalismo totalmente exacerbado también ¿no? ¿por qué lo digo? porque las posibilidades y los recursos que utilizan la mayoría de los que son transhumanistas o se autocaraturan transhumanistas son inventores son emprendedores que cuentan con muchos recursos y que uno podría decir que casi están creando proyectos cuasi faraónicos sin ir más lejos que Elon Musk ¿no? uno que se lo ve mucho en los medios el último dueño de Twitter no sé si se irá haciendo o no pero con la idea que por ejemplo en el año 45 2045 tiene la idea de que se debería poblar el planeta Marte ¿no? y son son empresas privadas ¿no? no pertenecen cada vez hay más empresas multinacionales o de orden privado ¿no? entonces se encuentran con este con este tipo de de ideario con determinados matices ojos no todos son yo por ahí lo caricaturizo en los más relevantes por ejemplo sin ir más lejos otro es Jeff Bezos que por ejemplo cuando cumplimos 50 años del primer lanzamiento del hombre o el mensaje a la luna él no tuvo mejor idea que hacer el primer viaje turístico a la luna o por lo menos no a la luna a la estratosfera donde se eligió a los a los viajeros que pudieron formar parte de esa tripulación y en una fecha muy emblemática ¿no? cuando la humanidad había salido de la órbita terrestre y había analizado la luna y con la idea según cuentan algunos de que esto forme parte de un paquete de turismo turismo espacial ¿no? uno dice por un lado las porque también trabajo y me pregunto las desigualdades enormes e infinitas que existen a nivel de prioridades sociales en la población y por un lado estas 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 invenciones estos desarrollos que nos llegan de continuo y que a su vez tienen consecuencias sobre nuestra vida porque algunos de sus efectos también vuelven sobre nosotros ¿no? aunque no hayan sido pensados para nosotros pero vuelven a nosotros ¿no? entonces eso por eso no hay que perderlos de vista y por un lado es el ideario transhumanista como llevar esto este uso de la tecnología y está emparentado también con una idea muy interesante por lo lo terrible que es de fomentar lo que se llama el derecho a la libertad orfológica donde dice que todo individuo tiene derecho a si tiene acceso a utilizar los últimos adelantos para modificarse a sí mismo siempre y cuando esto no provoque dice algo así como daños a terceros cuando esto no sé si se puede evaluar cómo serían esos quiénes son los terceros cuáles son los daños ¿no? una cosa así de vuelta defienden esto con outranza y tienen sus teorizadores sobre esto y por otro lado hay otra otra posición que también ya es bastante reconocible que yo ya la delanqué con Rosita y Dotis que es la del poshumanismo el poshumanismo también utiliza la tecnología pero lo interesante que se ve o como vuelta de tuerca que se ve en él en el poshumanismo es que en principio está en un en una en un disenso fuerte contra el antropocentrismo ¿no? esto de que en realidad el modo en que nos concebimos humanos depende de un contexto histórico o sea que nos ha dado es como si fuera una convención es una convención que tiene determinadas notas que podemos rastrear sus orígenes históricos y que considerarían saludable que esa convención sea modificada ¿no? o sea que no tenga que no tenga esos orígenes que tiene esa convención en cuanto que entiendo por lo humano desde ese antropocentrismo ¿no? la idea del antropocentrismo como la cúspide de toda la creación en principio como resumen diría ¿no? y por fuera de todas las jerarquías los no humanos por ejemplo entonces están por la idea de un posantropocentrismo por un lado esto de la hegemonía del antropocentrismo llega según estas posturas va llenando su fino va declinando y por otro lado lo que sería en contra de los trans los transhumanistas es poshumanismo ¿no? o sea ya no defender ese humanismo que tiene una raíz en occidente raíces cristianas con una determinada orientación ¿no? entonces están no es que quieran decir lo mismo esos autores dicen no, no es que la crítica al antropocentrismo y al humanismo sean exactamente lo mismo no lo son pero convergen en cuanto a esta búsqueda del poshumanismo y en eso la tecnología también les viene bien ¿por qué? porque más que abandonar la sujeción biológica los poshumanistas consideran que lo que les va a permitir la tecnología es por lo menos hacer frente a las sujeciones culturales culturales y sociales porque consideran que la tecnología es un instrumento que viene utilizado si bien no es un instrumento no es un medio la tecnología porque forma parte de nuestra constitución pero voy a tener la libertad en este momento de decirlo así bien utilizado puede hacer realidad ciertos deseos de ciertos grupos de individuos fuera de los cánones establecidos o estatuidos por la sociedad de una época y de una cultura entre ellos por ejemplo el binarismo el binarismo sexual y por otro lado todas las otras dicotomías hombre-animal objetivo-subjetivo lógico-empírico masculino-femenino bueno y todas las que a ustedes se les vaya ocurriendo entonces ahí consideran que que eso es el modo eficaz de no querer separarse de o por lo menos no tener la intención como si tienen los transhumanistas de evitar la sucesión puramente biológica porque lo biológico es imperfecto en sí mismo como naturaleza sino porque en todo caso lo que me permite es separarme o producir una disrupción con respecto a los mandatos a los mandatos culturales porque lo que sí reconocen ustedes imaginarán que muchas formas del feminismo están enroladas en lo que sería en el poshumanismo rossi laidotti por ejemplo es una de ellas junto con otros otras filósofas donde tematizan este asunto diciendo que por ejemplo vuelven sobre el tema del antropocentrismo uno dice bueno el antropocentrismo se ha centrado sobre una determinada convención de lo humano donde han quedado afuera muchos otros individuos entre ellos las mujeres los niños los viejos y yo me atrevería a decir que es otra categoría distinta lo reconozco los migranes también los que tienen que ver con los que no los que quedan de este de este rito realizado por distintas cuestiones entonces dice esta visión del posantropocentrismo es muy interesante porque por lo menos me pone en duda justamente estas concepciones y me pone en como en focalizar los límites de esas concepciones donde capaz que lo ideal sea mantenerla pero incluyendo si eso fuera posible porque por ahí podría suponer una transformación de toda la concepción y no simplemente agregar o quitar entonces eso me parece como interesante entonces ahí hace el enclave fuerte que la tecnología les vendría el auxilio de eso e inclusive la digamos la filósofa que que ya es recontra conocido y ya tiene mucho tiempo el manifiesto Cyborg de Donna Haraway de los años 80 es una de las primeras que pone como el pie sobre el asunto diciendo preanunciando y además sintiéndose como les podría decir maravillada por nuestra condición Cyborg dice que siempre fuimos Cyborg eso que quiere decir no que tengamos aditamentos protésicos de ningún tipo sino que en realidad nuestra condición es siempre nuestra naturaleza que es provisoria que continuamente se vale de de sistemas simbólicos creativos artefactos y que nuestra condición esta porque el salvo es el híbrido en realidad nuestra condición híbrida es la que deberíamos recuperar y que gracias a la tecnología esto se como que se realizaría ¿no? una cuestión así o sea que ahí ven como una interesante una composición donde revitaliza pensando que la tecnología en lugar de una tecnofobia ¿no? que sería el miedo a la tecnología tiene una posición positiva diciendo no esta va a ser el medio para producir realmente políticas culturales distintas ¿no? por lo menos esa es la intención que tiene y por último o sea que esta es la autología salvo que sería el preanuncio del poshumanismo con esta idea de que lo humano en realidad es heredero de una determinada convención histórica dice que puede ser modificada y no solamente modificada en el sentido de abrir nuevas libertades sino de ponernos en un lugar en paridad con lo que serían los no humanos animales plantas el planeta ¿no? y junto con ellos los artefactos porque somos nuestro mundo está mediado por objetos y nosotros somos el resultado de esas mediaciones ¿no? entonces sería otro capítulo para hablar sobre cómo nos constituyen los objetos ¿no? y por otra parte tendríamos una otra visión que también ha tenido bastante alcance y con esta terminaría que sería la visión que trata de hacer hincapié en este uso de la biotecnología ahora hablando de la biotecnología tratando de utilizarla a los fines terapéuticos y no inhibiendo las investigaciones porque de alguna manera el objetivo es evitar el sufrimiento uno de los digamos representantes más importantes por lo menos a mí me pareció que es Phyllis Kitscher que es sobre las vidas por venir es el título del texto él empieza a tener una experiencia o sea cuando la leemos todos nos sentimos empáticamente conmocionados que es ingresar a un hospital con niños que tienen enfermedades incurables ¿no? o bien por herencia o por adquisición entonces ahí en este en este tipo de de situación dramática en el límite él se da cuenta de todo lo que está haciendo la medicina investigativa en relación con estos asuntos aun cuando suponga la transformación del genoma y considera que en el buen sentido bueno bienvenido sea porque lo que está evitando es el sufrimiento y por otro lado abre la posibilidad como si fuera lo de Jonas el principio de responsabilidad que tendrían los padres que se saben portadores de combinaciones que podrían ser heredadas defectuosas la responsabilidad que tienen para con sus hijos responsabilidad que siempre existen los padres hacia los hijos pero cuanto más ahora en esos casos donde la constitución biológica va a ser defectuosa a sabiendas que va a ser defectuosa entonces él toma esos esos estudios y dice bueno habría modos no para el transhumanismo en esto en esta idea de la de la evitar la sujeción de lo biológico sino un uso razonable y problemático de ciertas prácticas biotecnológicas que eviten el sufrimiento por otro lado claro ahí vuelve el caso sobre bueno hay que determinar los criterios ¿no? de vuelta y el criterio de vuelta también incide sobre qué es lo humano para ver qué es lo que permitimos o dejamos de permitir ¿no? y entonces en ese caso también Kitscher se da cuenta como todos nosotros nos daremos cuenta que tenemos ahí un problema epistémico ¿no? que es si limitamos la libertad de investigación en función de los efectos desgraciados que podría provocar esa esa investigación si eso es posible porque en esa limitación también está que no podamos que no perdón que no podamos llegar a ciertos resultados que fueran beneficiosos entonces ahí hay como una tensión continua entre la libertad de investigación por un lado y la aplicabilidad por el otro donde de vuelta si la libertad de investigación ya conceptualiza que eso es posible de realizar estamos como en camino de que eso se concretice ¿no? eso es también no es que queda puramente en el ámbito de lo de lo especulativo ¿no? en el momento en que se 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 hace esas esas observaciones investigaciones reflexiones es porque estamos en el camino de que eso se concretice con mucho más tiempo entonces ahí por supuesto que estos autores hablan de como ustedes imaginar de comités de bioética una mayor concientización de las de las distintas partes involucradas lo que sería el lo que sería el tener un paciente informado el consentimiento la mayor información que puedan tener pero no es no deja de ser problemático y considero que en esos casos para darles alguna respuesta es trabajar sobre cada asunto puntual y sobre los riesgos de cada asunto puntual no creo en la generalización y por otro lado en todo caso ese estar sobre el asunto en todo caso luego va a crear como una ciertos antecedentes para el tratamiento de otros que no necesariamente pueden ser los mismos pero hay como una especie de background de experiencia resolutiva por decir que no 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 me animo a a ir más allá de eso pero eso sería un poco claro cuando uno vuelve a ser el tema de la violencia evitar el sufrimiento para modificar la lotería genética gracias a los conocimientos que poseemos es ético no utilizarlos solo porque estamos trastocando un cierto orden entre comillas natural que si lo analizamos tampoco sabemos de que estamos hablando cuando establecemos un natural originario dejemos las cosas como están jonas sin ir más lejos dice y con esto se termina pero volviendo sobre el asunto jonas dice que llama mucho la atención o sea yo me parece yo sigo los argumentos que realiza me parecen interesantísimos pero el que me sigue haciendo como abriendo ciertas dudas es aquel que dice bueno tenemos que respetar el estado sacrosanto de la evolución natural al que hemos arribado ¿por qué? bueno porque este nos dio la capacidad de la etnicidad o sea este estado al que hemos arribado por azar él dice bueno este no hay que modificarlo ¿por qué? porque es el que nos permite ahora poner los límites o por lo menos pensarlos ¿no? desde ese lugar y a mí me produce dudas esto porque en el sentido decir bueno habría muchas cosas que ya no entrarían porque ¿qué quiere decir haber respetado el estado originario de la evolución natural? ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? y cuáles serían las bueno se me ocurren las extremas riesgosas pero después pero después hay un ámbito como de claro oscuro de grises donde eso no es posible delimitarlo y eso se vuelve sobre eso ¿no? decir inclusive es muy retóricamente es interesante porque dice ¿cómo vamos a desconfiar de este estado o cómo vamos a querer superarlo con un poshumanismo si sabemos que es el mejor alcanzado y que nos ha dado todas estas todas estas capacidades como seres ¿no? o sea que vuelve sobre el asunto ¿cómo? pero es yo estaría más porque eso no sé o sea no sé qué quiere decir con ese estado de evolución natural al que hay que respetar a la jatabla y no creo que estemos superitados a ese estado azaroso al que hemos llegado con todo lo que significa eso por ahí estoy diciendo demasiado de lo que todavía no tengo reflexionado como límite porque sé el problema los límites lo ético quienes pueden quienes no pueden las desigualdades pero lo traje acá como un asunto que puede tener que ver creo que bastante con el tema de la violencia si contrariamos o no lo natural en vista azar o bien quedémonos con lo que está si eso no es si de última tenemos culpa acerca de eso que está porque provoca daño no sé bueno es un poco el estado de dudas que quise transmitir no sé si con mucha claridad no sé aplausos 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 no sé no sé no sé Gracias.